ING Estamos en tu salud, en tu casa propia, en tu seguridad y en tu futuro. Aspirina, lo más rápido y efectivo contra el dolor de cabeza. Y Scotiabank, pide tu crédito libre elección en tarjetas de crédito. Presentan Chilevisión Noticias Motivó regreso de expresos políticos a Dawson con lágrimas recordar a los días que estuvieron privados de libertad en la isla magallánica. Tras angustiosa jornada, la Teletón 2003 cumplió su meta. Lentitud de la recaudación del dinero preocupó hasta último minuto a los organizadores. Colo Colo no pudo con Audax en el nacional. Empate los deja con mayor responsabilidad para el encuentro de vuelta en el Monumental. Católica goleó a Wanderse en su debut de los play-offs. Partido terminó con incidentes en San Carlos de Apoquimbo. Y River Plate no levanta cabeza. Perdió ante Chacarita, complicando aún más la situación de Pellegrini. Debutó en sociedad Máximo Saúl Meren Boloco. Sus papás mostraron al niño radiantes de felicidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a partir este informativo con dos hechos policiales que marcaron esta jornada dominical. Desconocidos dieron muerte a un hombre en la Florida en un lugar que, según los vecinos, es un nido de delincuentes. Mientras tanto, en San Joaquín, una discusión familiar terminó en un parricidio. Juan Alejandro Palacios Funes, de 34 años, fue apuñalado en las cercanías de Avenida La Florida con Walter Martínez. Se presume que fue víctima de un asalto en un callejón donde se levantan varios locales comerciales, hasta donde llegó a reconocerle a su padre. No se le conocía a ningún amigo cercano, como para poder sacar estimaciones si tenía alguna amenaza de muerte o estaba metido en algún problema. Solamente él salía y volvía a la casa. Vecinos denuncian la peligrosidad de este lugar cuando cae la noche. Esto es una boca de lobo, y donde frecuentemente se está macheteando a la gente, en los términos de la jerga que ellos hablan. Y es fácilmente que lo asalten, asaltan de repente a 9 de la noche, asaltan a niñas, estudiantes. Otro asesinato con arma blanca tuvo como escenario este inmueble del pasaje Otelo, en la población El Pinar. Rosa Navarro Navarro, de 82 años, recibió dos puñaladas en el tórax, a manos de su propio hijo. Ella siempre en la mañana barría la calle, le daba agüita a los perros, a las palomitas, y nunca se veía aquí con ningún vecino, ningún roce. Nunca vimos nada, porque si hubiésemos visto algo, lo hubiéramos defendido, eso es lo que nos lo explicamos. No se escuchó un grito, no se escuchó que ella le ha pedido auxilio, ni una cosa. Fernando Cuevas Navarro, un esquizofrénico de 53 años, reconoció que su conducta criminal fue desatada por un altercado. ¿Por qué reaccionó así? ¿Por qué la apuñaló? Fue una discusión, pelea. ¿Por qué fue la discusión? Por cosas del hogar, o bueno, cosas del hogar. El autor del parricidio ahora se encuentra tras las rejas, en la cárcel de San Miguel. Bueno, y aunque la meta se alcanzó, la Teletón de este año dejó un sabor distinto. La lentitud con la que se juntaron las platas en la práctica preocupó hasta el último minuto a los organizadores. Todo el empeño del mundo no bastó para llegar a la meta, porque aunque en cifras y con un compromiso de Don Francisco y los directores de Teletón, se superaron los 10.500 millones de pesos, la verdad es que la lentitud en la recaudación preocupó a los organizadores. La cosa estaba tan lenta que incluso, desesperada por lo poco que avanzaban los números, Daniela García, la joven que perdió sus cuatro extremidades al caer de un tren, decidió sumarse a la causa y aparecer por primera vez en público. Así se llegó al final con una meta cumplida, pero con la sensación del fracaso. Sin embargo, durante la tradicional jornada de almuerzo post-Teletón, en la que los artistas y organizadores se juntan a compartir sobre la experiencia vivida, había un ambiente poco festivo. Una cosa sí puedo garantizar, de que algún error hubo. Aquí, cualquier cosa que dijera sería un error, pero hay que ser abierto para todo. El primero que se tiene que realizar soy yo, porque tengo una posición importante dentro de esta campaña. El primero soy yo, y después los demás, hay que ver qué es lo que ha ocurrido. Don Francisco está consciente de que se han cometido errores, pero está seguro de que la transparencia de las cifras de la campaña no tienen que ver con la disminución en las donaciones. Pero aún sus dardos apuntaron hacia el senador Lavandero, quien criticó el manejo de las platas pocos días antes de la campaña. Nosotros todos los años hacemos la cuenta pública, tenemos 25 años esto, exactamente igual, no ha cambiado nada, ni va a cambiar nada. Siempre fue igual. Y bien, la meta de todas formas se cumplió, tal vez es hora de reinventar la campaña. Porque lo que un día nos sirvió de ejemplo para el mundo en solidaridad, hoy parece habernos abandonado. Bueno, y finalmente llegó el gran momento. Pasado el mediodía y rodeados de una tremenda expectación periodística, el matrimonio Menem Boloco presentó a su retoño, Máximo Saúl. Expectación había horas antes de la conferencia de prensa en que Cecilia Boloco y Carlos Menem presentarían a su hijo. Tomada de la mano y visiblemente feliz, la pareja apareció frente a las cámaras pasadas las 13 horas con el recién nacido Máximo Saúl. Decenas de luces de cámaras fotográficas y de televisión fue lo primero que pudo apreciar el bebé apenas salió de la clínica. La prensa chilena y argentina trataban de ubicarse en la mejor posición para capturar la imagen del nuevo integrante de la familia Menem Boloco. Cecilia asegura estar pasando por el momento más pleno de su vida. Cree que su hijo se parece a su padre y a pesar de que Carlos no pudo estar con ella en el parto, la animadora reconoce todo el apoyo que le ha dado su marido en estos días. A Carlos lo he visto como nunca, sonriendo todo el día. Me acompaña cuando doy papa, me cuenta los minutos, después le saca los platitos. Le habla mientras le doy papa. Ha sido un gran apoyo. Todavía no cambié pañales. ¿Qué hizo, la mamadera? No, mamadera no. Tiene mamadera propia. Las pantallas de televisión tendrán que esperar a lo menos seis meses antes de que la ex Miss Universo vuelva a pisar un escenario. Todo ese tiempo se lo dedicará a su hijo. La relación que espera sea respetada por la prensa. Queremos llevar una vida normal, no queremos que nos persigan, ojalá en los autos y traten de sacarle la foto a Máximo. No tenemos nada que esconder y queremos salir de la clínica igual que cualquier otro matrimonio. Aunque aún no existe fecha para el bautizo, Cecilia adelantó que los padrinos serán su hermana, Diana Boloco, y su esposo, Gonzalo Cisternas. Máximo Saúl, que con menos de una semana de vida, ya es el rostro de las revistas de espectáculos, tendrá las dos nacionalidades de sus padres. Los tres estarán en Chile durante todo el verano y luego viajarán a La Rioja. Ya nos vamos rapidito con Aldo Chepacase. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo está Claudia? Buenas noches. Aquí estamos, para contar una fecha de fútbol donde máximo rendimiento obtuvo la Universidad Católica, que aparentemente va por el título, como lo prometieron. Pero vamos a partir en una jornada llena de noticias, que fundamentalmente vienen también desde Argentina, donde volvió a perder el River de Pellegrini, con los play-off, partiendo por Colo Colo y Audax Italiano, que empataron uno a uno en un trabado partido jugado en el Estadio Nacional. Las imágenes del pleito dirigido por el señor Guido Aros, bajo condiciones de extremo calor, se jugó hoy día en Ñuñoa. Partió mejor el Audax Italiano, como lo van a demostrar estas imágenes. El centro de Felipe González, la mala salida de Bravo, y dos hombres del Audax se lo pierden. Moisés Avis la remata por arriba, fue buen valor el volante del conjunto itálico. Luego el disparo de Néstor Contreras y el gol anulado a González, por posición de adelanto. Hasta que finalmente, en el minuto 26, Espina mete el centro para que Silvio Fernández, con certero golpe de cabeza, abra la cuenta para el conjunto algo. No había llegado Colo Colo con profundidad hasta ese momento, pero se encontró con el gol de Fernández. Desde aquí en más, todo es del cuadro albo. El pase de Neira y Rodolfo Madrid, que tiene un centro para Fernández que no llega a destino. Neira, que trata de sorprender a San Martín, el portero del Audax, la envía por sobre el travesaño. Ya en el segundo periodo, aprovechando el sector izquierdo, comienza a llegar Colo Colo. Espina la manda por arriba, tras buena jugada de Neira. También es de Neira la habilitación para el centro de Madrid, tras el cual no llega Úbeda sobre el segundo palo. Y aquí viene el gol del Audax, arranca en buena posición. Ávila, la sede para Jorge Guzmán. Y tras la primera gran tapada de Bravo, es el delantero que había ingresado poco rato antes, quien anota la cifra de la paridad. Se había quedado Colo Colo, ya no tenía ni el ritmo, ni la contundencia que exhibió en los primeros minutos. Van a venir nuevas opciones para el conjunto de Colo Colo.